Bueno, aquí estamos otra vez con ustedes y estamos haciendo que en Play de Magma, ¿no? Estamos hablando acerca de la repentinidad que va a tener en el juego, ¿no? De distintas actividades, bueno, pues subir una atalaya, saquear un lugar para encontrar todas las chatarras, minas que van con un perro, eliminar espantapájaros, otra vez lugares de saqueo, esto es un lugar de saqueo que tiene piezas de proyectos, que las piezas de proyectos, pues cuando estéis en una fortaleza le dais al proyecto y os marcan en el mapa los puntos a seguir para recoger las piezas, ¿no? Esto es hablar con un individuo que nos dará información acerca de esta, de esa atalaya, de ese campamento que hay ahí, por lo cual, pues, vemos, lugares de saqueo, globitos, las atalayas, los campamentos, campos de minas, y después tenemos eliminar francotiradores y eliminar espantapájaros, cinco o seis cosas por hacer, no hay más, después hay carreras también, aquí hay carreras, aquí una fuente de agua, este para mejorar el personaje, que tampoco vemos muchas cosas por hacer, la verdad, más lugares de saqueo, este si lo, si hablamos con él, pues si aparece el engranaje ese que nos da chatarra, aquí hay una misión principal, misión de historia, que ahora iremos para allá, aquí hay más cositas, en fin, van apareciendo cosas, esto no sé qué es, una carrera, en fin, que tampoco hay cinco o seis cosas por hacer, la verdad, ¿no? Hemos visto, pues eso, el eliminado de espantapájaros, que hay dos tipos, fuerte y débil, los lugares de saqueo, saquearlos al 100%, las fortalezas, la mejora del personaje buscando al, al grifa ese, los campos de mina que vas con el perrito y los, y los, y los, y los, y los dejas, y los eliminas, bueno, sí, y después tiene, evidentemente, puntos roleros, pues la mejora del personaje, la mejora del vehículo, la mejora del personaje por dos vías, con chatarra, que ya hemos visto en el menú este, ¿verdad? aquí, y el otro con los puntos de grifo, que ahora vamos a ver, con lo cual sí, está muy bien el detalle, en 100 días apagado la linterna, tiene el frismático, la cantidad para reponer energía, la comida que te encuentras por ahí, matas a un bicho y te lo puedes comer, o puedes comerte los gusanos con un cadáver putrefacto, lo que se vea en las películas, está bien, ¿no? Pero parece que debieran haber incluido más cositas, porque realmente lo que hemos visto que se puede hacer, aparte de las misiones de historia y las misiones nacionales, son, pues, tres o cuatro cosas más, ¿no? Saquear lugares, limpiar el campo de mina, eliminar la atalaya, y un poco más. Lo vamos a omitir a este, porque... Bueno, aquí estáis los puntos, por ejemplo, mejorar la salud, mejorar la vida además para recuperar la salud con comida, usa un punto para subir el nivel de rango leyendo de Max, esto es que conseguir más agua de la fuente, esto es que consigues más piezas de no sé aquello, esto es que encontrar también los coches, más y menos combustible del coche, esto es que mejor habría además para causar más daño, para dar más cuerpo a cuerpo, mejor habría además para estar más tiempo en modo de furia, vamos a usarlo, mejor habría además para conseguir más munición al saquear, y esto, intuición, mejor habría además para usar más cuerpo a cuerpo antes de romperse, vamos a usarlo, para tener un poquito más de... vamos a subir un punto de deslienda, y que más, y el otro pues lo vamos a usar, por ejemplo, en gastar menos combustible, aunque ya el coche gastaba menos combustible, pero bueno, vamos a ponerlo aquí, así lo vamos a dejar, ahí ya está, otro detalle bueno que tiene, que aquí bueno, está el... este hombre puede haber recibido las bendiciones estas, pues si tú no le das a la... a la izquierda hacia arriba, no se levanta, ya veis que el nivel gráfico es muy bueno, está bien, está bonito, es resistente el juego, ¿no? es buen juego, pero se le ve eso, que tiene pocas cosas por hacer, ¿no? yo ya he hablado del juego al inicio, en el análisis previo, he dicho que el juego me parece... muy bueno, me parece muy bueno, un juego de un 8, un 7 y medio, 8, que ya es una muy buena nota, ¿no? o ponerle una nota que a mí me gustan las notas, pero claro, estamos viendo que no se nos presenta en el mapa, gran cantidad de cosas por hacer, ¿no? ya estáis viendo, ¿no? los puntos de saqueo, las atalayas que son los globos, este campamento, los campos de mina, y los espantapajos y francotiradores, que hay sueltos por ahí, por el... por el campo este, ¿no? ¿dónde estamos? aquí, vamos a meternos, por ejemplo, ¿esto qué? objetivo de encuentro legendario, uso la rampa para hacer un salto ético, vamos a ir para allá, a ver qué cantidad de vueltas hay que dar, ¿no? y ya te hartas de dar tantas vueltas y de un sitio a saquear para... después las chatarras te las dan con cuentagotas, ¿no? sí es cierto que cuando las chatarras son la moneda de cambio para mejorar el personaje, el árbol del personaje es lo que podamos mejorar, ¿verdad? aparte de esto que hemos visto en los puntos de grifas y el vehículo, ¿no? y la verdad es que se hace pesadísimo y es un sitio para conseguir, pues siete de chatarra y ocho de chatarra, y quince de chatarra, te dan más si coges un vehículo y lo tripas ahí, lo revientas del coche, un coche enemigo que si entras a coger chatarra, así que por la puerta, tenemos otra taballa que creo que la tenés a tener ya hecha, si nos subo ya otra vez, es tontería, la taballa, bueno, pues eso es lo clásico de Assassin's Creed, marcado en lugar, el coche a veces es un poquito inmanejable, todo esto es un tema desierto, son mares que se han secado, océanos secados, secos, está bien, ¿no? que crea lo que es la, el mundo de Mac Max, aquí hay, me parece que un espantapájaro aquí, un trancotirador, vamos a ir por él, aquí vamos a dar la vuelta, no te caigas, no te caigas que por favor, bueno, aquí hemos tirado a este francotirador para abajo, y bueno, no sé si nos iba a dar munición o algo, si hay munición, que creo que la tenemos al máximo, es lo que nos da los francotiradores, si acabamos con las atalabas, ya pues nos da, nos da, nos daría, ¿cómo se llama esto?, nos daría chatarro, aquí comida, que estamos al 100%, luego no se la va a comer, exactamente, y ya está, y más nada, bueno, hemos eliminado esa amenaza del mapa, que estaba ahí, ya no está, pues muy bien, el coche, bueno, como veis, pues le he puesto púas anti abordajes, tapas cubos con púas, un parachoques delantero, para hacer más daño, el motor solo tuneado, para que sea más potente, con un turbo alimentado, está tubo alimentado, los nitros, ya voy por 3, el arpón voy por el nivel 4, creo que es algo muy importante, eso es una carrera, que yo me voy a hacer, pero no tengo ganas de hacer carrera, la carrera, el problema que hay es que no nos dan nuestros coches, nos dan nuestros coches, y son complicadas, yo no he conseguido hacer todavía ninguna, esto es clásico de los sandbox, estilo GTA, que hay como algo secundario, hacer carrera, hombre, aquí a lo mejor está más que justificado, porque esto es un juego que, tira mucho del vehículo, pero que no son necesarias para aumentar la historia, te dan chatarra, te dan cosas, pero no te dan, yo, a mí no me gustan las carreras, yo para eso juego un coche, y aquí estamos en el coche subido, casi todo el rato, un 70% del tiempo, un 65% estamos en el coche, y el resto pues estamos cambiando, hay que hacer esa rampa para subir allá, no, no, no lo hemos hecho bien, vamos a coger más ventajas, como digo, el coche está bien, pero a veces cuesta manejarlo, vamos a enfilarme la rampa, bueno, pues lo hemos conseguido, hemos hecho un salto, entonces aquí habrá algo que coger, nada, no hay nada, hay un lugar de saque aquí abajo, vamos a ir al lugar de saque, esto es así el juego, básicamente, yo lo que pasa es que, claro, ahora no estoy haciendo misiones de historia, que si hiciéramos misiones de historia, pues tendríamos la normalidad, me he dedicado a hacer lugares de saque, y dejarlos para el mapa más vacío, están duros algunos, perdón, vamos a agotarlo en el suelo, todas esas mejoras se compran en las técnicas, usar la pared contra ellos, ejecutarlos en el suelo, cuando están en el modo furia, o los averribados, como digo, veis, da o seis de chatarra, o dos de chatarra, o seis de chatarra, da muy poquita, es casi miserable lo que te dan, pero bueno, lo vas cogiendo y ya está, otra cosa no tiene, voy a consumir la comida, porque no me va a dejar, porque yo es 100%, aquí, veamos aquí, y nos dice que hay que, aquí no hay nada, bueno, a ver si aquí había chatarra, que aquí hay chatarra, pues nada, buscamos por aquí, damos vuelta, y nada, esas latas de combustible, las podéis dejar en el coche de reserva, que yo las llevo, por si os queréis ir a combustible, la coger y la subió al coche, está bien en detalle, detallitos y en el juego, pero que se queda muy corto, se queda muy corto, aquí vemos chatarra, vamos a recogerla, nos queda todavía otra más, bueno, le han dado 15, es que es ridículo, o sea, una mejora son 200, 200 piezas, 300 piezas de chatarra, luego es ridículo, aquí hay uno, que va a ser en el tag, ha chillado, vamos a coger esta, una ha dado, ¿dónde está? ah, está aquí, por ejemplo, ahí hemos hecho un, esto es un barrio, de judo, ¿verdad? otro barrio, está curioso, ¿verdad? venga, venga, aquí anda, no habéis a qué va, ahí, por ejemplo, he dicho ahí, elimina tantos enéridos, sin recibir daño, bueno, pues esto da un punto para el grifa, para las mejoras, no recibió daño, no está, en este saqueo, bueno, pues el lugar ya está saqueado, ahora, por ejemplo, pues, veis, y se activa otra vez grifa, ¿por qué? porque tengo puntos para gastar, vamos a ir a Tatalaya, no, no me deja hacer viajar rápido, vamos a ir a Tatalaya, perdón, es que he grabado bien plays de Magma, pero han sido con el juego, cuando estaba de noche, y así, hay menos luz, prefiero grabar así, que será más bonito, como os digo, yo el juego lo veo bien, pero, pero, lo que sirve de otro es eso, que no hay muchas cosas por hacer, en Mafia es lo mismo, prácticamente, este juego salió antes que en Mafia, es que los sandbox pecan de eso, como no le tengo muchas cosas por hacer, a lo mejor, no, es que he jugado pocas misiones, de la historia principal, suele ser siempre más variada, todos los secundarios, y todos los accesorios que hay en el mapa, suelen ser siempre más aburridos, y yo es que bueno, ahora me he dedicado por eso, a dejar el mapa limpio de iconos, y me entretengo con eso, porque me gusta hacer al 100%, aunque después no consigo los platillos, porque no tengo online, aunque este juego lo tiene online, y no lo conseguiré, porque yo no voy a querer hacer, lo que son las, bueno que esto es una carrera, una carrera no la quiero hacer yo, vamos aquí a hacer esto, la carrera no la quiero hacer yo, vamos aquí con nuestro vehículo, dando un paseito por el paramo este, por el yermo este, y cuando me parece pues, a ver, a ver, a veces esto hace cosas raras, a lo mejor un terreno terroroso, para la abundancia, y veo algo o algo, y me voy a irte teniendo, pero claro, se me hace pesado, ya no me da tanto el juego, no me tiene tanto juego, de cogerlo a la estantería, para, en lugar de saqueo, tiene que estar aquí arriba, entonces ahora, el problema es, como subo yo aquí, como subo yo ahí, a esa montaña, aquí es una misión principal, bueno, vamos a ver, ya que estamos, la vamos a hacer, ¿eh? esta es la cueva de los esclavistas, si, porque nos han dado una misión, en la que nos dicen, que hay un señor, que sabe hacer, no sé qué historia, y que nos tienen aquí, esclavizando las cuevas, bueno, vamos a meterlo por aquí, seguimos el puntito, que está allá al fondo, es lo que digo, que le puede dar, un poquito más de variedad, lo que le puede dar, un poquito más de variedad, las misiones principales, porque los personas secundarias, llegan a contarse rápidamente, careful, aquí ya no puede, este hombre, entrar con el coche, lo llama santo, este es el chung, este, que ha pasado, ah, que tenemos aquí, un francotirador, el reyador, bueno, pues esa muerte contra la pared, la activamos cuando, mejoramos el personaje, en las técnicas, ¿no? las técnicas que conseguimos aquí, esto que dicen técnicas, ¿no? pues aquí viste, a ver, ejecución de suelo con furia, remate contra la pared, pues tenemos estima, aquí hay una por ejemplo, que consigue el ching de arma, desbloquear, esta técnica, ¿no? un inverso que desarma, a un atacante, después de un rechazo perfecto, vamos allá, vale, a ver, no te va a llegar, poniendo cuantas, ¿no? inverso maestro con arma, cuerpo a cuerpo, a mí te voy a hacer un inverso, con todo ataque de un rechazo normal, que es verdad, bastante escudo, esta mejor hubiera sido más interesante, que comprar, esta de aquí, inverso, en el Samo Spoon LHC, perfecto, pero bueno, procuro hacerlo perfecto, vale, a ver si tenemos para el coche, cosas, aquí que podemos mezclar, aquí ya hay cosas que no podemos mejorar en el coche, hasta que no vayamos avanzando, tenemos que poner la dice, hacer la historia, para que se nos abran nuevas mejoras, si no, no nos vamos a mejorar, vamos a poner a jugar a los esclavistas, jugar a los esclavistas, si le damos a opciones, vamos a la biografía, como a los esclavistas, vamos a la descripción, cada vez, bueno, vale, no está mal, comerciante de carne en el parque, usa la esclavitud, como, para ser la esclavitud, como tal, prácticamente, meditente, todos trabajamos, puntualmente, en condiciones, casi peores que contarse o vivir, que a vista sean especializados, lo que sea en el panamá, son las habilidades, las características, no le he visto nada, aquí se trata de entrar, y reventar, lo que se nos paga por delante, y de paso, saquea un poco todo lo que vean, aquí no hay sin hilo, como podéis ver, porque son caníbales, bueno, está el poncho, bueno, ahí hemos tardado mucho, por ejemplo, eso que hemos hecho, y un desalme, un desalme que, que no ha sido perfecto, si hubiéramos tenido la habilidad, de desalme, esta que hemos dicho aquí, que de hecho vamos a usar, pues le hubiéramos dado, no lo hubiéramos acabado, con nuestra piel, vamos a comprarla, inverso, más esto con el cuerpo a cuerpo, permite, dice un inverso, con toda nota que vamos, y después un rechazo normal, pues esto así está bien, perdóname, aquí te voy a seguir, por qué me sale en el menú, si quiero comprar más, un poderoso movimiento, lo va a tener que levantar, rescudos de los niños, que son los débiles, usa un arma cuerpo a cuerpo, para ejecutar, mediante el dinero en el suelo, así está interesante, bueno, pues así poco a poco, más las opciones, que de hecho tendría, que tener el juego de inicio, pues tú las vas consiguiendo aquí, ¿dónde vengo de aquí o de allí? yo le vengo de aquí, bueno, también tienen detalle, que son las pisas del suelo, que no sé si se ven aquí, pero las pisas, pisa el suelo, no sé si voy para atrás o para adelante, no sé, creo que voy hacia adelante, ¿no? sí, y más gente, bueno, no acaba con los dos, aquí el chatarra, ya que estamos, vamos a coger, vamos a comer la comida, para no tener que usar canto imploras, pero le ponemos energía al máximo, esas latas, dicen los entendidos, que son las mismas, que aparecen en las películas, la tinki-i, la comida para perro, es un detalle, seguimos, eso nos hemos roto el brazo, hay, bueno, hay que no ver aquí, eso que hemos, ese rechazo perfecto, que hemos visto ahí, pues hay que esperar, que esté al mínimo, el botón triángulo, y entonces, bueno, pues rompemos, un miembro, y lo dejamos cabo al enemigo, espero que por detrás, se pueda salir, y ya vemos al vehículo, tendríamos que dar toda la vuelta, cuando no quedamos en la visión, bueno, esto no está mal, ya vemos un poquito más de variedad, lo que son las misiones principales, y además las recompensas serán más altas, supongo, aquí, ahí lo hacemos, ahí veis, vamos a hacer los rechazos perfectos, ¿no? podemos ejecutar con pinchos, ahora, ahora le tendría que haber dado el botón X, para, exactamente, ahí le hemos dado el botón X, bueno, cuidado, cuidado, vale, este es el escudo, es para que te veas, ahora aquí, al quedarle, el escudo se lo vamos debilitando, hay nuevamente, hay que esquivarlo, ahí podríamos haberle golpeado, bueno, bueno, ya me inglesa, un poco pensado, venga, venga, ven, ahí tenía que haberle, ahí no, ese no, perdón, vale, vamos a acabar con él, le cogemos el botín, ponemos el arma, si hubiera alguno más, que no lo creo, pero bueno, la cogemos, aquí creo que había una fuente, una fuente, vamos a beber agua, ahora y reponéis, eliminar la cantimplar, y reponéis, y ahora, pues rellenamos de aquí, no, estas fuentes se van rellenando, con el paso del tiempo, podemos volver a los sitios, donde hay fuentes de agua, y rellenar la cantimplar, pero vamos, ya a medida que conseguís, que el muñeco, vaya mejorando, no tendréis que ir tanto, a rellenar la, la cantimplar, aquí hay un señor, hablamos, y veníamos a buscar un señor, que dice que sabe hacer pólvora, bueno, a ver, mantener, porfa, bueno, se vive con nosotros, él ya se va solo, el loco este, que además falta un brazo, bueno, tampoco hemos visto, que esto sea una misión, para, increíble, dice que ya tiene una misión nueva, para nosotros, esto ahora, habría que ir a la, a la fortaleza, y en la fortaleza, pues, abrir lo que es una almería, y nos abrían, pues, munición, vamos, nos repondría la munición, cuando entráramos en la fortaleza, y lo que hacemos es una fuente de agua, nos reponen lo que es la cantimplora, con un piobre al gusano, y nos reponen lo que es la salud, vamos a salir por aquí, y ahora, pues, tendremos que, bajar con un piobre, no hacernos daño, que pinta, que si no sabemos lo que hay, soltamos esto, y llamamos al amigo, o la vengala, no, ah, no me deja llamarlo, o vaya, venga, veis, hay un espantapájaro, porque no me deja usar la vengala, y yo no me di por el coche, increíble, ahora no, ahora no, no deja, no, no entiendo, ¿eh? ¿al qué no llama el coche? aquí cerca el coche, ¿por qué me hacéis hasta allí? ahora, venga, no sé por qué, no me dejaba usar la vengala antes, cosa de juego, a ver si viene el muchacho, aquí está, bueno, eso es como si va a la cabaña, nos montamos ahora aquí, vamos a hacer un poquito de gameplay, para que veáis como al juego, y aparte lo comiendo un poco, espantapájaro, vamos a llevar espantapájaro, este que está aquí, y vamos a eliminar, tampoco tiene más historia, dar la vuelta, engancharle al pongo, meterle un embestido, y ya está, ¿eh? veamos por dónde podemos subir, si podemos, a ver, aquí el señor, que nos va a chatarro, si hablamos con él, vamos a hablar con él, yo siempre he vivido un poquito de chatarra, y ahora vamos con este, ya la verdad es la gracia, antes de que me llenes de plomo, ha librado este sitio de los esclavistas, como de detalles, déjame que te muestre este encantador botón, la pregunta es, ¿me diría eso antes de haber hecho la misión o no? porque ya estaba puesto ahí, este personaje antes de hacer la misión, o no tenía otro diálogo conmigo, dice, cuando acabes, pues ven y te doy lo que sea, ¿no? ¿cuánto nos ha dado? una esclava, otra vez que hayas encargado, la prueba de los esclavistas, y se llena la presión de un botín es conmigo, vamos bien, y ¿dónde está el botín? ¿ahora no se han ido a marcar? lugar de saqueo, esto es lo que me ha marcado, ¿no? ¿esto? ¿este es el lugar que me ha marcado? no sé, no entiendo, no, encuentra el botín, se pone con un punto, ah, el botín está aquí, vamos a poner, ahí, vamos a eliminar primero el espantapájaro, que no había el coche, no había el coche, vamos a eliminar el espantapájaro, bueno, es una conducción arcade, no es una buenísima log, obviamente, bueno, pues aquí tenemos complicaciones para subirlo, como que no se, ¿no? pues vaya, vaya, a veces hay un espantapájaro, esto no se puede acabar con ello, a ver, se enciende, avance, 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 no se asiga, no me voy a ir por el cierre que sea más cerca, que por ahí no podemos subir con el espacio, está claro, yo creo, ¿no? a veces me cuesta un poquito, entender el juego, es que hace un poco el cafro aquí, a veces, ¿no? nos han soltado las piezas, al acabar con el espantapájaro, también podríamos usar el alpón, pero bueno, como es débil, con un porazo que le metamos con el coche, si lo tenemos ciertamente avanzado, como el mío, pues ya está, bueno, pues ya eso, vas eliminando lo que es la amenaza del personaje, del jefe en la zona, ya veis que está en nivel 1, ¿no? que lo pone ahí a la derecha, y cuando esté en 0, pues se activará mejor una misión, para que pueda pasar a otra zona, no sé, que bueno, el juego es libre, te va permitiendo ir a donde tú quieras, ¿no? en el lugar de saqueo, que es el, aquí hay una pieza, vamos a salir aquí del cueno, podéis por ejemplo, no lo he hecho, pero el del coche, por ejemplo, vamos a ir para que lo veáis, cogemos el alpón, y acabamos con ese, ¿no? o sea que también podéis hacerlo así, también me gusta más, el ataque cuerpo a cuerpo, es de tener un poco con el enemigo, eso es muy espectacular, la verdad, la verdad es que está bien, está bien hecho, ya hemos usado el cuchillo, lo que llaman pinchos, vamos a ver, ya tengo la munición al completo, aquí que es lo que hay, pues hay una pieza, de un número de proyectos, equipo de limpieza, estas piezas se publicaron para construir, el proyecto de equipo de limpieza, en la fortaleza de hielo, cuando tengamos las tres, pues vamos para allá y las construimos, vale, voy a equivocar, nos está viendo que la otra que está aquí, ya ves que no hemos conseguido gran cosa de chatarra, ¿no? 14 o de chatarra, aquí, es por perro, pero bueno, pues ir eliminando iconos del mapa, ¿eh? pues ir eliminando iconos del mapa, podemos entrar aquí, que es de alguna zona, que es la zona oculta que nos ha dicho esta muchacha, vale, aquí está el botín oculto ese, vale, nos ha dado ¿cuánto? 23 de chatarra, y para eso tanto misterio, increíble, lo que quiero dar a 100 o 200, me da 23, pues anda, anda que, que también me ha dicho bastante, ¿sabes? vale, pues yo ya después de jugar un bastante tiempo, ya después de alguna mapa, cerca de 20 horas, encuentro eso, que hay pocas cosas que hacer por el mapa, poquitas cosas que hacer por el mapa, poquitas cosas, yo viene un convoy, cuando tengo un convoy, la podemos quedar, va por ahí, vale, 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 para darse esfuerzo, aquí si acabamos con los primeros, vale, se va a acabar el vídeo, espero que os haya gustado, mientras estoy peleando con estos inimigos, con los primeros.